El Colegio Ramón y Cajal Hola, soy Juan Vicente Piqueras, el director del Instituto Cervantes de Tánger y a lo largo del mes de noviembre hemos celebrado el Congreso Mundial de Flamenco en seis ciudades de Marruecos y hemos celebrado muchos conciertos, documentales, ponencias, talleres, etc. en torno al tema del flamenco. Terminamos hoy aquí en el Teatro del Colegio Ramón y Cajal con el concierto de Soleá Morente y José Micarmona dos grandes representantes de dos grandes familias del flamenco los Morente y los Carmona espero que sea una alegría para el público de Tánger y poder continuar en próximos años. al-hamdulillah a la Jajah Zahra y en la Jajah Zahra y en la Jajah Cajal y tenemos por las comunidades que nos hemos contratado y estiramos con el flamenco y en el día que ha llegado a la Jajah Zahra y nos hemos quedado con los flamenco Amor, he de ver dos señales que se junten la tierra y el cielo, las estrellas y los mares. Amor, he de ver dos señales que se junten la tierra y el cielo, las estrellas y los mares. Amor, he de ver dos señales que se junten la tierra y el cielo, las estrellas y los mares. Amor, he de ver dos señales que se junten la tierra y el cielo. Y hoy finalizamos la gira en Tánger y ha sido una experiencia maravillosa. Me llevo todo el amor, todo el cariño de este público increíble, tan aficionado a la cultura y a los valores humanos. Y me voy con muchísimas ganas de volver y con el corazón lleno. Vengo acompañada del gran José Micarmona y ya no me he ido, pero estoy deseando de volver ya. Muchísimas gracias.